Nelson Méndez Ávila, que está aquí presente, lo acepta. Señor Jorge Nelson Méndez Ávila, manifieste y él es libre y espontánea voluntad, unirse en matrimonio civil con Silvia Fernanda Vargas Esparza. Sí, señora, estoy plenamente consciente y libre de que unir en el matrimonio civil con Silvia Fernanda Esparza Vargas, que está aquí presente, lo acepta. Silvia Fernanda Vargas Esparza. Verificado el consentimiento de los contrayentes y cumplidas como se encuentra en la indigencia legal y informales, conservándose que no existe motivo de culidad alguna y valide lo actuado, que los esposos son personas mayores de edad y plenamente capaces, el juzgado segundo de pequeñas casas y competencia múltiple de Bucaramanga, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley resuelve, declarar legalmente unidos en matrimonio civil a los señores Silvia Fernanda Vargas Esparza y Jorge Nelson Méndez Ávila, ambos mayores de edad y de las condiciones civiles y naturales ya conocidas. En este estado de la diligencia, teniendo en cuenta también que la pareja tuvo en conjunto dos hijos antes del matrimonio, dos hijas a saber las menores, María Salomé Méndez Vargas, nacida en Bucaramanga el 28 de diciembre del 2013, con registro civil indicativo serial 52-52-98-34 y número único de identificación personal 1095-58-31-17. 1-90-1095-58-31-107, Se les informa que por razón del matrimonio quedan legitimadas por el hecho de esta unión, no obstante que ya están reconocidas de manera extra matrimonial, según se ve de las actas del registro civil que aportaron para los efectos del matrimonio. Con todo, pues se permitirán las copias respectivas para que se hagan las anotaciones del caso, conforme a las previsiones del artículo 238-408 del Código Civil. Igualmente, pues les informo a ustedes que deben registrar el acta del matrimonio para efectos de que se protocolice y se inscriba en el libro respectivo del registro civil, para lo cual ustedes a llegar a copia al expediente, una vez que esté registrado en la Secretaría del Despacho, pues se les informará a ustedes el procedimiento a seguir para estos fines. Bueno, y las decisiones aquí tomadas quedan notificadas en estados, no siendo otro el objeto de la presencia de vigencia, se da por terminar haciendo las 9 y 47 minutos de la mañana. En constancia se firma por quienes se le haya intervinido. Muchas gracias. Y los anillos. Se puede empezar. Se puede empezar. ¡Uy!